¿Qué es el convenio de la Fundación Universitaria CAFAN? ¿Qué es el convenio de la Fundación Universitaria CAFAN? Empezamos este tema del lingüismo a partir de la siguiente semana, vamos hasta el mes de noviembre y retomamos el próximo año toda la jornada escolar complementaria con la segunda fase de este programa de bilingüismo. Son 700 niños beneficiados, ¿cómo se hace para escoger a esos niños? ¿Cuál es la selección que se tiene? Bueno, se le apega a los rectores que ellos hagan la selección, primero la inscripción de los muchachos que quieran hacerlo, esto es en jornada complementaria y allí ya se comienza a destacar los que vienen con las notas importantes para esta segunda fase de bilingüismo. Así es, estamos muy contentos por poder hacer el lanzamiento oficial hoy del convenio que hemos suscrito con la Alcaldía de Madrid para adelantar un programa de jornada escolar complementaria en asocio entre la Caja de Compensación Familiar CAFAN y el Gobierno Municipal de Madrid. Con este programa atenderemos en jornada escolar complementaria a más de 700 niños de las entidades educativas del municipio, población que es la más necesitada, población cisbenizada, y en lo que vamos a entregar herramientas educativas para formación en una segunda lengua. Estamos aportando desde la Caja de Compensación Familiar, además de la docencia, todos los insumos pedagógicos y materiales educativos, 400 millones de esperanzas para que los niños y jóvenes del municipio de Madrid puedan acceder a estas herramientas educativas que nos han dado tan buenos resultados en el pasado. Decía al señor alcalde que puedan llevar las hojas de vida a los docentes para aprovechar estas clases de aquí en Madrid. Sí, la verdad es que nuestro objetivo cuando adelantamos este tipo de programas es aprovechar la mano de obra en los distintos municipios, la mano de obra local, y a través de la Alcaldía, que nos ha ofrecido la posibilidad de acopiar las hojas de vida de docentes en inglés que puedan ser evaluados por nosotros para la vinculación, para dictar este programa en el municipio de Madrid.